Bueno, tengo muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Mejía Bueno, muchas personas me conocen como el hijo del apóstol Santiago Zuniga Pero bueno, en esta ocasión yo les quería hablar sobre La donación para lo que es el carro del apóstol Santiago Zuniga Bueno, para mí esto es muy importante Porque yo sé que como dice la misma Biblia que Dios ama al dador alegre Y también hay una parte en 1 Juan que dice Cada quien dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Y porque realmente sí, imagínense, cuando ustedes comparten de corazón Cualquier cantidad que sea, como para una donación, para algo benéfico Pues para algo que sí va a servir de utilidad, digamos, en nombre del Evangelio Entonces Dios prospera Y dice que prospera al 30, al 50 y al 100 por 1 Entonces En esta hermosa tarde a mí me gustaría Digamos este, invitarlos A que hicieran una donación Vaya, yo por ejemplo en este momento voy a donar Luego una pequeña cantidad simbólica, 100 lempiras Y quiero invitarlos a ustedes Yo sé que vamos anónimamente Ustedes pueden ofrendar, no sé de qué cantidad van a dar Porque dicen que no es correcto Entonces les invito para que hagamos una pequeña oración Para la ofrenda del apóstol de Santiago en este momento Padre celestial En esta hermosa tarde te damos gracias por la bendición de otro día más de vida Por el aire que respiramos, por las plantas Te damos gracias también por tener a este varón de poder Que tú le has surgido con tu Santo Espíritu Y le has dado la fuerza de predicar tu Evangelio Y que sabemos que Él va a predicar a todas las naciones Te pedimos Padre que bendigas A cada una de las manos que van a ofrendar A todas las personas que están viendo este video en Noticias Cristianas Para que toque su corazón Padre Para que cada quien esté De de corazón Y no importa la cantidad El tamaño de la ofrenda Pero que tú en el mismo momento De que sepas que ellos están dando Esta pequeña donación Que tú bendigas sus manos Padre Santo Y que los prosperes Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén Suscríbete presionando aquí abajo en suscribir Y activa la campanita para recibir más noticias cristianas ¡Gracias!